El amor nos vuelve inmensos, entre más amos más celos, y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso, por reclamarle a lo tonto, y también me vi cobre Me dije tantas tonteras, dudé de mi compañera, no metí aunque me corriera, mi enemigo era el amor Y por amor le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me ignoraba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con él llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Curo alante Dios Mi universo y mi destino, que es tu amor y tu cariño, ya la sona por favor Ya la sona por favor Ojalá El amor Son 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 Son